Tener una bici no te convierte en ciclista. Y tampoco hace falta ser profesional para ser un auténtico ciclista. Cualquiera puede tener una bici debajo del culot. Pero no todo el mundo lleva el ciclismo debajo de la piel. Si sufres porque no estás sufriendo, llevas el ciclismo debajo de la piel. Si las reuniones con tus amigas no son en un sillón de tu salón, sino en un sillín de 10 centímetros, llevas el ciclismo debajo de la piel. Si cuando te caes te levantas pensando en tu bici, antes que en tus propias heridas, llevas el ciclismo debajo de la piel. Si has llegado a esperar 8 horas para vivir un minuto. Si te transmite y lo transmites. Si empezaste yendo detrás y ahora te ayuda a seguir adelante. Si pediste una bici y te regalaron un modo de vida. Llevas el ciclismo debajo de la piel. Si te enseñó que el nosotras llega más lejos que el yo. Y si cuando vas a salir y hay tormenta, te das la vuelta, te pones un impermeable y sales. Llevas el ciclismo debajo de la piel. La gorra, mayot, culot, todo lo que te hace parecer ciclista, se lleva por fuera. Pero lo que de verdad te hace ciclista, solo se puede llevar por dentro. La gorra, mayot, culot, todo lo que te hace parecer ciclista, se lleva por fuera. La gorra, mayot, culot, todo lo que te hace parecer ciclista, se lleva por fuera. La gorra, mayot, culot, todo lo que te hace parecer ciclista, se lleva por fuera.